La comunidad de Potrero Grande de Buenos Aires en Punta Arenas fue sede por cuarto año de la carrera a campo Traviesa La Mozota, con motivos de las fiestas patronales de la zona. En total fueron 25 kilómetros entre montañas y diversas zonas campesinas de la comunidad. Bueno, la carrera es una carrera de 25 kilómetros, es una carrera bastante caliente. El distrito Potrero Grande de Buenos Aires es un lugar bastante cálido. La carrera pasa por áreas montañosas, por pueblos comunales, áreas campesinas y tiene paisajes naturales bastante atractivos para el atleta que viene a correrla. La carrera se desarrolla con el propósito o el principal objetivo de fomentar el deporte en el distrito. La verdad es que es una forma que ha encontrado la Asociación de Desarrollo de lidiar con alguna problemática social que se está dando. Y entonces la Asociación lo hace como parte de las fiestas comunales, la celebración de las fiestas patronales. Y lo que busca es eso, fomentar el deporte y traer un espectáculo diferente a la comunidad. Sí, sí, por supuesto, porque esta carrera, digamos, esta competencia no se hace para recaudar fondos. En realidad la Asociación lo hace por rescatar la cultura, por rescatar el deporte. Siempre hemos sido claros que esto es una inversión que le hacemos a la juventud y a las personas de otras edades. Digamos, usted puede ver que ahí hay jóvenes, hay gente adulta, adultos mayores que van y corren un ratito. El más veloz de este año fue el bonaerense Juan Ramón Fallas, quien conquistó la montaña en un tiempo de una hora y 45 minutos. Para él esta fue una revancha, pues el año anterior tuvo un problema de deshidratación que lo relegó al segundo lugar. En este año se impuso a su hermano Johnny Fallas, quien llegó en el segundo sitio. Bueno, gracias a Dios, una carrera más. Hoy se me prestó, el año pasado no pude, venía de una deshidratación el año pasado y agarré el segundo lugar. Pero me sentí contento el año pasado con un segundo lugar porque iba de atrás para adelante. Hoy lo intenté desde el kilómetro 4 y ya comencé a liderar la carrera. Y comencé a meter lo que fue el ritmo de fondo, lo que estamos entrenando para la preparación de chirrupó. Yo me sentí bien y entonces lo logré. Fui parecido al año pasado, pero bajé 10 minutos más rápido lo que fue el descenso y me sentí muy bien. Y esa es la fe, ir para ganar el Cerro de Chirrupó este año y hoy me sentí bien, bajando el récord. Y gracias a Dios, en un clima muy caliente, donde a veces se me dificulta que me deshidrato, pero este año me sentí muy bien. En la rama femenina, la ganadora fue la experimentada Lorena Navarro. Ella completó los 25 kilómetros en 2 horas y 49 minutos, seguida por Ania Mora, quien paró el cronómetro en 3 horas y 5 minutos. Ya me sentí un poquito cansada, pero al final recuperé fuerzas y pude ganar gracias a Dios. Estuvo muy bonita. ¿Fue la parte más difícil de la competencia? Porque esta competencia se caracteriza por tener una pendiente muy fuerte y también una bajada. La parte de la pendiente, porque es lo que a mí más me cuesta, bajar no, bajar es rapidísimo para mí, en cambio subir sí es mi debilidad, ahí es donde fallo. En cuanto a las condiciones del clima, ¿cómo se sintió la temperatura, ambiente? La sentí muy caliente, la sentí más caliente que el año pasado, estuvo bastante caliente. No, es una carrera bien dura, desde el principio hasta el final, solo el clima ya es un factor en contra de uno, pero me sentí muy bien en toda la carrera aquí al minuto, al kilómetro 4, ya faltando 4 más bien para llegar aquí. Ya venía colapsada, pero gracias a Dios al puesto de agua que había ahí, me recuperé y logré llegar. En otras categorías, Gerardo Mora se dejó el primer lugar en veteranos y tercer lugar general con un tiempo de una hora y 55 minutos. Me sentí bastante bien, porque como una hora casi no los pegó sol, pero después bajando sí los pegó bastante sol, pero a la vez de todo me sentí muy bien. ¿Cómo sentís este tipo de competencias de 25 kilómetros, un clima bastante fuerte aquí en el sector de Poterero Grande, Buenos Aires? Sí, son muy duras, pero ya uno está acostumbrado para este tipo de retos, como Cabeca, que son muy asoleadas, muy algo parecido. Por otra parte, Brian Fallas ganó en la categoría juvenil. Sí, claro, gracias a Dios pude bajar 10 minutos a comparación del año pasado, ponerle ganas, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste en general de la competencia? ¿Qué nos puedes decir que fue lo más fuerte? La verdad, lo más fuerte fue la bajada, sí, pero bajé bien, bajé bien, la verdad. ¿Cómo te preparaste vos para ese tipo de competencias? Entrenando bastante, ya descansando unos tres días antes y entrenando bastante solamente. Los organizadores de esta competencia dejaron en claro que esta actividad no busca como eje principal recaudar fondos, sino generar la práctica del deporte en la comunidad que tiene poco apoyo de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!